Los vecinos de la parroquia de Ontoria reclaman mejoras en la playa Llanisca de la Huelga. El arenal quedó muy afectado durante los últimos temporales y los vecinos dicen que ha quedado todo Daniel Bárbara en un estado penoso. Sí, de momento no es que tengamos precisamente el mejor verano para tumbarnos en la playa a tomar el sol, pero el buen tiempo llegará tarde o temprano y esta playa, como pueden observar, sigue completamente abandonada a su suerte a mediados de julio hasta tal punto que los propios niños no pueden ni hacer un castillo de arena cuando sube la marea. Los usuarios de esta playa piden soluciones urgentes a las administraciones competentes, mientras que el Ayuntamiento de Llanes lo que nos dice es que la Consejería de Medio Ambiente no les dio permiso para trasvasar arena a la zona afectada. Los usuarios de la playa de la Huelga se han unido para protestar por el estado de abandono en el que se encuentra el arenal Llanisco. La playa quedó completamente destrozada por los últimos temporales, por lo que los afectados piden soluciones urgentes. Mi madre, que se bañó hasta los 80 años, mi madre no puede bajar por aquí ni subir ahí a bañarse. Mi madre es una vergüenza, como mi madre todas, vamos, yo hablo por mi madre, pero yo llegué aquí y no pude menos que llorar de cómo está la playa. Los usuarios afectados dicen que los accesos a la playa llanisca esconden ciertos peligros. La pasarela está totalmente destrozada. Tampoco tienen dónde tumbarse a tomar el sol cuando sube la marea por la falta de arena. Y además dicen que el ocle se acumula entre las piedras y rocas del arenal, llegando a provocar malos olores y generando mucha suciedad. Abandonada totalmente. Aquí se pagan impuestos, igual que en cualquier lado, y creo que tenemos los mismos derechos. Ya no vamos a pedir más, pero sí los mismos. Poder venir a la playa y disfrutar de la playa. A dos años, bien un temporal, tira la parte, como sabéis todos, tira la parte esta de aquí del final de esa pasarela de madera. Ahí está, tirado por... ni lo quitaron de ahí, tirado por el río. No podemos, ni tampoco podemos poner una toalla, no cabemos. Necesitaríamos que nos pongan arena y limpiar la playa, porque el ocle nos tapa demasiada arena. No podemos porque la arena mínimo, pues poca, y si la gente se quiere poner lo poco que tenemos, hay que dejar a la gente que quiere para que los demás también puedan disfrutar de la playa. Los usuarios de la playa de la huelga también reclaman parkings, disuasorios y accesos rodados a uno de los arenales con mayor belleza de la costa llanisca.